Bueno, pues hay una diferencia entre lo que espera y lo que de manera realista creemos que va a ser. No creemos que vaya a haber mucha novedad con respecto de la carta ya publicada que recibimos los partidos o con respecto de lo ya dicho. ¿Qué nos gustaría? Bueno, pues que en este final de ETA pudiéramos ver cómo no solo se habla de algo obvio que es que la violencia ha generado mucho dolor, sino también adjetivar eso, que ese dolor ha sido injusto, que ha sido evitable y un compromiso de cara a la reparación, a la verdad y a la justicia, ayudando, por ejemplo, a esclarecer los crímenes que ya han sucedido. Pero, como he dicho, pues probablemente no encontremos mucha novedad.